El canal del Congreso presenta Marcó mi vida, sin duda, ha sido Michael Jordan en el básquetbol y me aventé de la ventana para volarla y me descalabré. Amigas y amigos de Los Retratos, en esta ocasión tenemos al diputado federal Juan Carlos Natale Poblano. Muchas gracias por aceptar la invitación, diputado. Gracias a ti, Pachi. Saluda a todos. No, pues ya lo conocerán, ¿eh? Ahí como lo ven, joven, pero súper activo. ¿Te parece que hicimos la caminada? Ya que nos trajo por aquí al bosque. A ver, cuéntanos, ¿eres de Puebla? ¿En qué parte de Puebla creciste? En Guauchinango, Puebla. Guauchinango, ajá. Ahí mi infancia la pasé hasta los 15 años. ¿Quiénes conformaban tu familia? A ver, mamá, papá. Mis papás, mi mamá, mi papá, mi hermana, Gaby. Sí. Y pues ahí... Solamente una hermana. Una hermana. Y bueno, fue una infancia... Más grande, más chica. Dos años más chica. Y fue una infancia muy feliz. ¿Por qué? Lleno de deportes, lleno de naturaleza. Guauchinango, Puebla, es la sierra norte del estado de Puebla. Bellísimo. Bellísimo. Todo verde, húmedo, está cerca la presa de Necaxa, donde estaba Luz y Fuerza. Y ahí crecí. A ver, ¿a qué jugabas? Bueno, fútbol, fútbol 100% y después también básquetbol. También estuve en clases de karate, de taekwondo. Fui tercer lugar nacional de taekwondo en un torneo. ¿Qué edad tenías? Tenía 11 años. ¿11? Sí. ¿Y a todas esas actividades te llevaba tu mamá o quién te...? Sí, mi mamá. Como yo soy hiperactivo desde niño, muy inquieto, muy activo. Siempre me metía a clases de natación, clases de fútbol, de atletismo. Estuve en karate, estuve en taekwondo, estuve en básquetbol. En todos los deportes, en clases de piano, pintura, muchas cosas para entretenerme todo el día. O sea, mami era ama de casa. Agotar la energía, sí. Ella tenía su negocio también y nos cuidaba, por supuesto. Ok. ¿Y tu papá qué hacía en ese momento? Bueno, tenía una constructora, un negocio de materiales para construcción, una bloquera. Era empresario de la construcción, digamos, del ramo de la construcción y después de otros ramos como ferretera, papelería, etc. ¿Y cómo te decían de chiquito? Juan Carlos, Juanca. Juan Carlos, Juan. ¿Y qué características hay recuerdos de tu mamá, por ejemplo? Mi mamá muy alegre, siempre ha sido muy alegre, emprendedora, feliz, siempre con las buenas vibras y energía, siempre cuidándonos, procurándonos, enseñándonos, con mucho amor. Una excelente madre, la verdad. ¿Y de tu papi, estricto o consentidor? Muy disciplinado, muy generoso, consentidor, con mucho amor siempre, con dureza también. Y entre los dos yo creo que lograron muy bien su objetivo, para cimentarnos nuestros valores, nuestros principios, con los pies en la tierra siempre ubicados, centrados y concentrados en lo que realmente vale en la vida, ¿no? Claro. En las personas, en el valor de cada persona. ¿Y qué recuerdas de, por ejemplo, un cumpleaños de Juan Carlitos? ¿Cómo eran? Bueno, mis cumpleaños eran llenos de niñas y niños, con piñatas y juegos que nos ponían, alcanzar la dona, ponerle las orejas al burro, concursos de costales, de bicis, de fútbol, tiro al blanco, de todo. ¿Y era bueno para todo eso? Pues en algunas cosas, en algunas cosas y en otras no, como todos, ¿no? Muy bien. A ver, y cuéntame de una Navidad, por ejemplo, ¿qué hacían? ¿Se quedaban ahí en Boucherango? Navidad siempre era una Navidad con la familia de mi papá y otra Navidad con la familia de mi mamá y el Año Nuevo con la otra, entonces siempre conviviendo con las dos familias, siempre con acuerdos muy bonitos familiares y conviviendo con ambos lados. Tengo familia en Veracruz, en Jalapa, entonces también allá íbamos a pasar tiempo y bueno, en Puebla, Jalapa, Veracruz, etc. En esos dos estados siempre nos hemos movido de manera familiar y con amigos. ¿Qué platillos recuerdas de tu infancia, por ejemplo? Las enfrijoladas. Enfrijoladas. ¿Hechas por mamá? Con huevos revueltos adentro. Eches por mamá, claro que sí. Ok. A ver, y cuéntame alguna anécdota en la escuela. O los platillos voladores para cenar. ¿Los platillos voladores, cuáles son esos? Los de la sanduchera. Ajá. Que en el pan se hace un círculo en medio y se parten dos y que parece platillo volador. Por eso se llama así. Ok. Ah, mira. Delicioso. Muy bien, no sabía que se llamaba así. Y a ver, cuéntame entonces, ¿alguna travesura, no sé, qué hayas hecho en el colegio? Una vez, yo tenía como cuatro años y mi papá me regaló un traje de Superman, una pijama de Superman. Entonces me la puse y me aventé de la ventana para volar y me descalabré un piso y me tuvieron que llevar al hospital. ¡Ay, no! Aquí tengo la descalabrada. No se le ve, no se le ve, pero mire, no me lo imaginaba así. Ah, muy bien. Y a ver, ¿y eres amiguero? Muy amiguero, siempre con todos, con todas, donde me siento, donde estoy. Me gusta conocer a la gente, conocer puntos de vista, escuchar, aprender, preguntar y preguntar y preguntar y contar y platicar. Y bueno, realmente, pues soy muy abierto y me gusta mucho la gente. ¿Qué soñabas con ser de chiquito? ¿Cuáles eran tus inquietudes? Bueno, de chiquito, de niño, yo quería ser futbolista. Y creo que lo practicaste, ¿verdad? Y practiqué en tercera y en segunda división en la franja del Puebla a los 16, de 16 a 17 años cuando tenía en la prepa. ¿Y luego por qué dejaste de hacer eso? Porque me di cuenta que no era el crack del equipo, que no era el mejor, que no iba a ser el seleccionado nacional. Y reconocí que había mejores futbolistas que yo y dije, corroboro mi pasión, porque mi pasión por la política y el servicio, pues es desde niño, por ayudar a la gente. Yo veía como mi papá y parte de mi familia siempre han ayudado a la gente. Entonces, esa es la parte que más me gustaba. Y bueno, decidí que evidentemente el servicio siempre me llenaba, aun cuando jugaba a fútbol, aun cuando hacía taekwondo, aun cuando andaba en bici, atletismo. Todos los deportes que siempre he practicado, siempre la política ha estado en mi vida. El servicio público al ayudar a la gente. Oye, diputado, ¿y entonces a quién admirabas? ¿Quién era tu ídolo? Bueno, pues tenía muchos, sobre todo deportistas, pero el que más, el que más marcó mi vida, sin duda, ha sido Michael Jordan en el básquetbol. Por la tenacidad, la disciplina, su historia, desde abajo, su familia, que apoyó a sus hermanos, a sus padres, creció, consiguió una beca, se hizo profesional, muy joven. Con una tenacidad y perseverancia impresionante, es un ejemplo de disciplina y de deportista para cualquier persona que marcó mi vida, sin duda. ¿Te consideras con esos atributos que acabas de describir, más o menos? Pues aspirando a tenerlos consolidados en alguna parte de mi vida y consolidando cada vez más los que me cuestan más trabajo, aprendiendo para ver cómo lo consolido más y poder madurar en cada aspecto de mi vida cada vez más y aprender y aprender y siempre aprender. ¿Tienes alguna anécdota no tan grata en tu juventud? La descalabrada de chicos, una vez también en la moto, yo tenía una moto de muy chavito y pues era tipo Pax Club, ¿no? La Pax Club era como la Vespa, ¿no? Y yo la usaba como motocross. Entonces me subí a las rampas y pues la desbaraté en una subida y me golpeé todo con sangre así, escandaloso. Pero no me pasó nada. Mucha suerte tengo yo para los accidentes. ¿Sí? ¿Te consideras un hombre con suerte? Con mucha suerte, sin duda. ¿Principalmente por qué? Pues porque estoy entero, vivo con salud y he superado las adversidades en todos los aspectos y creo que me ha llegado un momento ya de sentar cabeza, de madurez, de estar más tranquilo, más enfocado, concentrado en lo que quiero, en lo que deseo para mi país, para mi vida. ¿Te arrepientes de algo? Sí, creo que hay muchas cosas que si regresaras el tiempo podrías cambiar. Sin embargo, eso es lo que hay que hacer hoy para que mañana no se repita lo que te causó daño o alguien más. Y corregir, mejorar, aprender, corregir actitudes, patrones para que tu actuar siempre pueda beneficiar al mayor número de personas y que no le hagas daño a la gente a lo mejor sin darte cuenta por no considerar temas, por no pensar en los demás antes de hacer, por no ponerte en los zapatos de los demás antes de hacer o de no hacer, de omitir. Entonces yo creo que el aprendizaje debe de ser cada vez mayor, cada vez más enfocado, más concentrado en lo que quieres y aplicarlo, aplicar el aprendizaje, llenarte de conocimientos, de experiencias, quedarte con lo bueno para repetirlo y mejorarlo, desechar lo malo para no volverlo a repetir e ir mejorando como persona al interior y por consecuencia al exterior. Oye, diputado, ¿te gusta la naturaleza? Me encanta, me encanta, cada vez más, ¿eh? ¿Disfrutas estar así al aire libre? Cada vez más, mis deseos por tener tiempo libre y disfrutarlos, se concentran en buscar lugares únicos, poco explorados, más rurales, más naturales, cascadas, lagos, lagunas, el mar, sin duda, los bosques, la jungla, la selva, todo lo que sea natural, cada vez me llama mucho más la atención, me gusta más. Ya se me hace un poco, no anticuado, pero aburrido, el típico recorrido, visita o viaje, como que un poco de lujo, un poco más pretencioso o con concreto, realmente estoy yo, cada vez la evolución de mi persona va más a los orígenes, que es el planeta, sin duda. Ay, muy bien. Y bueno, ¿y tu prepa dónde la cruzaste? Mi prepa en el Colegio Benavente, en Puebla. En Puebla. O sea, ya de ahí tú ya estuviste en Puebla para estudiar ahí también después. En la Universidad Iberoamericana, estudié Administración de Empresas en la de Puebla, en la Ibero de Puebla, y después hice mi maestría en Gobierno y Administración Pública en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y después, cuando me vine a vivir a México, ahorita estoy entre México y Puebla, terminé después de cuatro años, ya estoy a punto de concluir, espero que el próximo semestre me pueda titular y presentar mi examen profesional de mi doctorado en Administración Pública del Anáhuac del Norte. Muy bien. Y ya poder titularme, después de cuatro años más o menos, y terminar mi tesis del impacto de la vivienda en la felicidad. ¿De verdad? Qué interesante. A ver, cuéntanos así, tan rapidito, ¿de qué? Mucho de la felicidad, del bienestar personal y de que la vivienda es uno de los bienes materiales, el más, de todos los bienes materiales, el que más te causa impacto a largo plazo para tu felicidad como persona, realización, seguridad personal, patrimonial, ciudadana, familiar. Entonces, es una tesis muy particular, muy peculiar, que estamos desarrollando, investigando, para que, por consecuencia de una vivienda que cumpla con los lineamientos de bienestar del Coneval, que son seis, y otro que son siete considerados por la ONU también, son diferentes y en algunos coinciden, se pueda tener un impacto para ser una mejor persona, más productiva, entre más feliz, más productivo. Entre más feliz, menos socio, entre más feliz, todo es mejor, menos inseguridad, y mejor gobierno, mejores funcionarios, mejores empresarios, mejores trabajadores, mejor sociedad en general, y más útiles las personas, siendo felices. ¿Tú eres feliz? Yo soy muy feliz. ¿Sí? Porque hago lo que amo, lo que más me gusta y me apasiona, que es prepararme a llegarme del mayor número de herramientas, por eso me acabo de meter hace dos meses a otro doctorado que estoy estudiando ahorita en el INAP, en el Instituto Nacional de Administración Pública, en la Cámara de Diputados, también es de Administración Pública el doctorado, es mi segundo doctorado, para llegarme y acercarme más herramientas, más teoría, más conocimientos, más enfoques, puntos de vista diversos, de otra institución, de otros profesores, de otras experiencias académicas, técnicas, que me van a dar sin duda mayores elementos. Así es. Para ser mucho mejor servidor público, estar más preparado y utilizar todas esas herramientas en beneficio de la gente, cuando las empleé en mis tareas públicas como legislador, que es la tercera vez que soy diputado local y federal, y regidor del Ayuntamiento de Puebla, y bueno, he sido candidato cinco veces. Pero esa parte de la política empezaste cuando tenías en dos, ¿cuántos años? Pues mi primer cargo público como subsecretario del municipio de Puebla fue a los 24 años, todavía estaba en mi último semestre de la Ibero, iba a la universidad y luego al Ayuntamiento a trabajar, después fui regidor del Ayuntamiento de Puebla, y de ahí me seguí de diputado local, federal, local, federal, candidato al Senado de la República en el 2018, y ahorita diputado federal. Muy bien, para que vean, sí. Ya es una carrera profesional, política, técnica, y enfocada en, con todos estos elementos, poder dar lo mejor de mí. Tengo más de 234, como 234 propuestas legislativas en todas mis tareas y cargos de elección popular que he tenido, que he presentado iniciativas, reformas y puntos de acuerdo entre lo local y lo federal, para el bien de México y de mi estado de Puebla. Muy bien, felicidades, para que vean cómo estudiamos acá también. Diputado, ¿a qué le tienes miedo? Le tengo miedo a no intentarlo, a no hacerlo, a quedarme con las ganas si estoy convencido y creo en mis valores y mis principios y mi educación y mi aprendizaje en la vida, me dice que tenga que hacer algo. Estoy con miedo a no renunciar a algo si tengo que renunciar, a no hacer algo si lo tengo que hacer, a no quedarme con las ganas. Eso es a lo único que le puedo tener miedo, porque pensar en lo que hubiera pasado si no lo hice, es algo que sí te quita el sueño. ¿Cuál es entonces tu mayor fortaleza y tu mayor debilidad? Las decisiones, la fortaleza, la disciplina, la lealtad, sin duda es mi principal valor. La perseverancia, la paciencia y la prudencia, que aunque generalmente se nos da, todos tenemos momentos de imprudencia. Ah, sí, eso es verdad, diputado. Y algunos que se arrepienten, ¿no? Somos seres humanos, ustedes son seres humanos también. Sin duda tenemos errores y estamos para aprender de los errores, corregirlos y no volverlos a cometer, en la medida de lo posible, ¿no? Así es. ¿Qué hace Juan Carlos Natal cuando se levanta, se ve al espejo? ¿Qué dice? Bueno, pues atender la agenda en todas las horas que en la noche no dormí para hacer al otro día o que apunté en todos los días anteriores. Ejecutar, hablar, chatear, reunirme, hacer, legislar, estudiar, aprender, escuchar y hacer y hacer y hacer. ¿Te caes bien? A toda madre. Oye, ¿y cómo disfrutas? ¿En qué te diviertes? Estudias demasiado, trabajas mucho. ¿Cómo te diviertes? Pues hay mucha organización y trato de sortear mis tiempos para ir al gimnasio, para a veces ir a la bici, a veces correr o hacer ejercicio de otras formas. A veces juego otros deportes, ¿no? Cuando se puede le voy variando. Me gustan mucho los deportes. Yo desde niño soy súper deportista. Siempre estuve en los torneos, en los entrenamientos y trato de no dejarlo para estar sano, para estar saludable en cuerpo y en alma, en la mente. Me encanta. Y bueno, en la medida de lo posible que mi trabajo me lo permite. Últimamente no he tenido tiempo de hacer deporte. El último mes lo he tenido muy difícil. Creo que unos seis, ocho días he hecho ejercicio. Pero con eso me mantengo comiendo bien, tratando de alimentarme bien. ¿Cuál es tu platillo favorito? Chiles en Nogada, sin duda, que acaban de pasar. Y me comí como ocho chiles en Nogada, buenísimos. Recombinados, ¿dónde luego? Buenísimos. Bueno, la señora Lupita, que vive conmigo en mi casa desde hace muchos años. Y me ayuda muchísimo, me hace comer delicioso. Y saludo a Lupita, que hace los mejores chiles en Nogada de México. Lupita nos tiene que invitar. Ya, nos invita. Así es. Tendrá que hacerlo el año que viene. Muy bien. Diputado soltero. Con novia y muy feliz. Un besito. Muy bien, saludos, saludos. ¿Viajas? Cuando se puede. Casi no. ¿Frío o calor? Casi no. ¿Qué prefieres? Frío. Para que con el calor se me quite. Porque quitarte el calor es más difícil. Muy bien. A ver, y un sábado que si de veras no tienes nada que hacer de trabajo, ¿a qué lo dedicas? ¿Lees? Leo mucho entre mi doctorado, entre mi tema de la Diputación Federal, mis temas personales de superación y de muchas índoles. Pero también, por ejemplo, la otra vez nos venimos al parque a pintar unos cuadros, hacer un camping, andar en bici en la UNAM, sin duda. Padrísimo, las subidas y las bajadas, hacer ejercicio. Me encanta ir a museos, a exposiciones nuevas, cosas diferentes. A la cabaña, a Puebla, a Tlisco, a Zacatlán de las Manzanas, Chignahuapan, a Sierra Norte de mi estado. Es bellísima. Y no te acabas los 217 municipios que tiene Puebla. Me encanta el turismo local y más rural cada vez. Lo disfrutas. Muy bien. La música me encanta. Soy muy musical para todo. Pongo música para comer, para estudiar, para leer, para platicar. A veces hasta para dormir, para relajarme, para meditar un poco, respirar. ¿Grupo favorito o qué? Es estresarme. Grupo favorito. Bueno, acabo de ir al concierto de Guns N' Roses. No soy mucho de conciertos, casi no voy a conciertos. Y un amigo me invitó y le dije, vamos. Y estuvo, ¿no sabes cómo se los recomiendo? Si les gusta el rock, Guns N' Roses fue un éxito llenísimo. Roqueamos increíble, pero me gusta también el reggaetón, la música electrónica, la salsa. La banda me encanta. Las rancheras también, por supuesto. Yo que soy norteña, sí. Las baladas, bueno. La verdad, soy muy flexible, me adecuo, me acoplo. Pero no bailas. Bailo, claro. ¿Ah, sí? De todo, quebradita. De todo, electrónica, reggaetón también, pop, no tanto, pero más o menos. Me gustan una que otra, por supuesto. El pop de los noventas, sin duda. Cabá, Cabá, La Ley, Moenia, muchos grupos increíbles que en los noventas surgieron, que me encantan. Y bueno, soy muy diverso de gustos diversos y amplios. ¿Cuál es tu sueño en este momento? ¿Tu proyecto? Bueno, mi proyecto es que México siga creciendo. Que haya una continuidad y que siga mejorando en todos los aspectos. Que sea una continuidad progresista, una continuidad innovadora, una continuidad con una visión más amplia, grande, con mayor énfasis en la producción, en el apoyo a las condiciones para que se generen mayores empresas. Y por consecuencia, mayores empleos y por consecuencia, mejor economía, que haya más seguridad. Diputado, entonces digamos que tu verdadera pasión es la política. Es mi mayor pasión, sobre todo por el lado de allegarme del mayor número de herramientas para prepararme mejor, para poder servirles mejor a todas y a todos. ¿Servirles de qué? De mucho. En el mayor número de aspectos en el sector público para poder hacer mejor las cosas, ¿no? Muy bien. Oye, ya se me estaba pasando. ¿Por qué te dicen Rambo? Bueno, mi coordinador de bancada me decía sí porque cada vez que en la tribuna, en la Cámara de Diputados, cuando yo tenía 28, de 28 a 31 años, yo fui diputado federal la primera vez, cada vez que había un tema de agenda política en la tribuna, tenía que subir a alguien del Partido Verde a defender el tema y entonces me decían, vete, ¿de qué están hablando? De tal, tal, tal y tal. Entonces yo subía y hablaba del tema, defendía y bueno, también era bueno para los guamazos legislativos y por eso me puso Rambo. Juan José Guerra Agud. Saludos, saludos. Muy bien. Bueno, y si fuera el último día de tu vida hoy, ¿qué harías? ¿Qué dirías? Bueno, trataría de ser feliz haciendo feliz a los demás porque la felicidad cuando la das, por consecuencia te das felicidad a ti mismo. Muy bien. ¿Y cómo te gustaría precisamente ser recordado en la historia de México? Como alguien que se preparó todos los días hasta su muerte y que usó y utilizó ese aprendizaje para emplearlo en beneficio de todas y todos los mexicanos. Diputado, pues ya estamos llegando casi. Pues ya al final del programa nos gustaría que nos diera un mensaje a nuestro público, por favor, para cerrar. Bueno, saludos a todas y a todos. Quiero que estén pendientes de mi trabajo. Soy el único diputado federal que es integrante de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados. Por segunda vez soy integrante de esa comisión. En el 2009 al 2012, cuando fui diputado federal la primera vez, ahí estuve. También estoy en la Comisión de Seguridad Ciudadana y de Presupuesto para que me estén ahí vigilando, invitando, criticando, proponiendo sobre todo y ayudando a hacer mejor mi trabajo porque su voz es lo que más me interesa escuchar para llevarlo a cabo y ayudarles a tener una mejor calidad de vida. Que estemos en contacto en mis redes sociales, que espero las pongan aquí en pantalla. Claro. Y que podamos estar, sin duda, haciendo un trabajo en conjunto, la ciudadanía y los diputados federales. Muy bien. Y bien, diputado, ya llegamos al final de nuestro programa. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Gracias por mostrarnos esa cara que la verdad hace falta que luego nos enteremos, ¿no?, el público en general. Muchas gracias a ti, Patsy, al canal del Congreso y sobre todo a todas y a todos ustedes que nos están acompañando. Muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias, claro que sí. Gracias. 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 Top.